Hola a todos, mi nombre es Marco Antonio. Este es el primer videotutorial que realizo y en él me gustaría explicar conceptos básicos para aquellos que quieran aprender a tocar la guitarra. Explicaré las partes que la conforman, que son las cuerdas al aire y un poco de su notación básica. Entonces, vamos a comenzar. La guitarra cuenta con un fondo, que es la parte trasera o posterior. La parte frontal o anterior es conocida como tapa armónica y es una de las piezas más importantes para determinar la calidad de sonido que tendrá una guitarra. En los costados tenemos las piezas que unen al fondo con la tapa, los aros. Estas tres piezas en conjunto conforman la caja de resonancia. El orificio, que se encuentra en el centro de la tapa armónica, es conocido como boca. La pieza que sobresale de la parte superior de la caja de resonancia es conocida de varias formas. Se le llama mástil, mango, brazo o cuello, aunque esta última variación es más común en inglés, neck. Encima del brazo está adherida una pieza de madera más oscura y plana que generalmente es de ébano y se llama sobrepunto, encima de la cual se incrustan unas pequeñas piezas metálicas conocidas como rieles o barras que marcan la división de los trastes. Es decir, el espacio entre dos rieles conforma un traste. Este conjunto de sobrepunto y trastes es conocido como diapasón. En la parte inferior de la tapa armónica encontramos una pieza que debe ser de una madera muy resistente ya que es la que soportará la tensión de las cuerdas. Me refiero al puente. Aquí se encuentran unos pequeños orificios donde se atan las cuerdas y luego pasan encima de una pequeña pieza que se incrusta en una ranura del puente. Puede ser de plástico o de hueso y es conocida como cejuela. Esta funciona como uno de los dos ejes sobre los que vibran las cuerdas. El otro eje se encuentra al final del diapasón. Aquí tenemos otra ceja, de igual material que la del puente. Las cuerdas pasan por unos pequeños canales para luego ser atadas a unos cilindros plásticos. Estos cilindros conforman el clavijero. Este último es controlado por una maquinaria con sistema de tornillos sin fin y una parte ancha llamada mariposa u oreja que nos permite manipularlos para que podamos aumentar o disminuir la tensión en las cuerdas, lo cual nos permite afinar la guitarra. Por último, la pieza al final del brazo en donde está incrustado el clavijero con la maquinaria es conocido como pala o cabeza y dependiendo del modelo de cada marca o constructor tendrá una forma estilizada distinta. Vamos a empezar. La guitarra cuenta con seis cuerdas que se enumeran desde abajo. Es decir, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, cuarta, quinta y sexta. En la guitarra existen dos sistemas que nos pueden ayudar a sacar una canción. Uno son las partituras y el otro son las tablaturas. Las tablaturas generalmente son con lo que mucha gente comienza porque son más intuitivas de leer, no tienes que aprender ritmos, no tienes que aprender notación musical, simplemente tienes que aprender que cada una de las líneas de una tablatura corresponde a una cuerda de la guitarra. En una tablatura el esquema está invertido, es decir, es como si pusiéramos la guitarra encima de una mesa y la viéramos desde arriba. Entonces la primera quedaría hasta arriba del esquema y la sexta quedaría hasta abajo del esquema. Por otro lado, si lo que estás leyendo es una partitura, entonces es usual que se indiquen las cuerdas con números que están encerrados dentro de unos círculos. Y esto es útil porque cuando leemos una partitura no siempre se especifica la digitación o no siempre se especifica en dónde exactamente se toca esa nota en particular. Por ejemplo, vamos a ver esta nota que es una nota DO y vamos a ver que existen dos posibilidades en la guitarra. La primera posibilidad está en la sexta cuerda. Entonces tendríamos ese DO justo aquí, es decir, en el octavo traste. Pero también lo podemos tener en la quinta cuerda en el tercer traste. Cuando encontramos los círculos debajo de una nota es porque quien escribió esa partitura quiere que deliberadamente toquemos una nota en cierta cuerda y no en otra por razones técnicas o por razones estéticas de sonido. Pueden ser varias razones, pero se te puede especificar o se puede no especificar nada y entonces tú tienes que descifrar en dónde se puede tocar mejor. En una tablatura eso no sucede porque ya tenemos dónde se tiene que tocar, es decir, en qué trastes específicos debe de tocarse. En una partitura es un poco más complejo porque tenemos que saber notación musical, tenemos que saber ritmos, cómo se escribe cada ritmo musical y a qué corresponde, es decir, tenemos que saber medirlos. ¿Cuál es la afinación de la guitarra? Muy bien, partiendo desde la sexta hasta la primera tenemos las siguientes notas. Tenemos mi, ok, luego tenemos la, re, sol, tercera, si, segunda cuerda, y mi en la primera. Ahora, ¿cómo se verían representadas las cuerdas al aire en una tablatura? Se verían de la siguiente forma. Ahora vamos a ver la partitura. Ahora vamos a hablar un poco de los trastes. Los trastes son estos pequeños, estas divisiones que están dadas por la incrustación de estas barras metálicas. Los trastes se cuentan desde mi punto de vista, desde mi izquierda a mi derecha. Si me están viendo en la pantalla, entonces sería de derecha a izquierda, pero generalmente cuando ustedes tengan la guitarra, tendrían que contar desde su izquierda hacia su derecha, siendo este el traste número 1, el traste número 2, el traste número 3, el traste número 4, etc. Entonces en una tablatura se te va a poner el número de traste que debes de tocar en la cuerda, de acuerdo con el esquema que vimos anteriormente. En una partitura esto es un poco más complejo porque tendrías que saber a qué nota corresponde cada uno de los trastes. En este tutorial no vamos a ver prácticamente nada de teoría musical, pero vamos a ver el concepto de dos intervalos que son los más básicos, es decir, el semitono y el tono. El tono es la suma de dos semitonos. Ahora, ¿por qué digo esto? No quiero confundirlos, pero justamente el semitono es la distancia que hay entre cada uno de los trastes, es decir, entre trastes consecutivos. De la cuerda al aire al primer traste tenemos un semitono, del primer traste al segundo otro semitono y así. Si sumamos dos semitonos entonces, desde aquí, un semitono y otro, la distancia entre esta nota y la primera que tocamos es de un tono. Esto nos puede ayudar a comenzar a conocer cómo se distribuyen las notas en el diapasón de la guitarra. Mientras tanto, es decir, mientras aprendes escalas mayores o menores, te puede ayudar proporcionándote un esquema que te brinde la localización de todas las notas sostenidas o bemoles o naturales dentro o a lo largo del diapasón de la guitarra. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Fue de verdad algo demasiado básico, espero que les haya servido. En posteriores videos ya publicaré tutoriales más prácticos de cómo puedes mejorar tu interpretación en la guitarra. Muy bien, si el video te gustó, pues por favor regálame un like, suscríbete o deja algún comentario que eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias, hasta luego.